Hola muchachos, saludos para todos, bienvenidos nuevamente a una clase más por vídeo a través de nuestro canal Rolando CD, un servidor quien les habla. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de la loma cuesta arriba y cómo tenemos que estacionar según si se tiene bordillo, banqueta o contén o si no se tiene. Muchos de ustedes tienen duda a la hora de responder esta pregunta en un examen teórico, pues este vídeo especialmente es para que tú, si tienes esa duda, la puedas aclarar. Antes de pasar al vídeo, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que le des ahí un clic a la campanita de notificaciones para cuando se suban las próximas clases, te llegue un aviso y las puedas disfrutar. Dame tu manito arriba si este vídeo al final te pareció útil para que de este modo también este material llegue a personas que lo necesitan. Entonces los dejo con esta clase y hasta la próxima. Al intentar estacionar nuestro automóvil en una colina cuesta arriba con cordón, banqueta, acera o bordillo, las ruedas delanteras van giradas al lado opuesto del cordón o banqueta, o sea, hacia la izquierda. Usted debe tratar de estacionar su automóvil a no más de 12 pulgadas de separación del bordillo. Coloque el freno de estacionamiento o lo que le llamamos freno de emergencia. Luego, coloque la transmisión de su automóvil en parking o parqueo. Si tiene un automóvil de transmisión manual o de cambio, coloque la transmisión en primera marcha. Y finalmente puede apagar su vehículo. Al intentar estacionar nuestro automóvil en una colina pero cuesta abajo, nuestras llantas delanteras, nuestras ruedas delanteras, deben ir dirigidas hacia el cordón, o sea, hacia la derecha. De igual modo, coloco el freno de emergencia o freno de estacionamiento. También necesito colocar la palanca de transmisión en P de parqueo. Luego, finalmente, puedo apagar mi vehículo. Y una cosa muy importante es que siempre se lleve las llaves con usted. Ahora, presta mucha atención. Si estamos en una colina cuesta arriba, pero no tenemos bordillo con ten o acera, nuestras ruedas delanteras deben ir giradas hacia la derecha. De igual modo, colocamos el freno de estacionamiento, llevamos nuestra transmisión a parking y finalmente podemos apagar nuestro automóvil. Si estamos en cuesta abajo, en loma cuesta abajo, sin bordillo, también las llantas o las gomas delanteras se deben girar hacia la derecha. Recuerda, apréndete este secreto. Siempre que estés cuesta abajo, con bordillo o sin bordillo, tus gomas delanteras las debes girar todo hacia el lado derecho. Ah, nunca se te olvide frenos de emergencia, parking y luego apagar tu vehículo. Cuando ya estés estacionado, verifica el tránsito a tu alrededor antes de tratar de salir de tu vehículo. Cuidado al abrir la puerta, no golpees a un ciclista o a un automóvil que se aproxime. Antes de comenzar a andar cuando esté estacionado, asegúrese de que el camino esté libre antes de salir. Haga la señal de giro adecuada, colocando sus luces y termitentes, y ceda el paso a otros vehículos que se aproximen antes de alejarse de la acera. Preste mucha atención antes de incorporarse al tráfico nuevamente. Y bien, muchos de ustedes me han dejado en los comentarios que sale una pregunta en el examen teórico sobre esta habilidad de conducir. Pues sí, es cierto, hay una pregunta que le sale en el examen a la mayoría y que tú debes dominar. Dice así, si usted se va a estacionar en una colina cuesta arriba, con bordillo, con ten o banqueta, debe hacerlo de la siguiente manera. Dice la letra A, colocar las llantas delanteras hacia el bordillo, el freno de emergencia, poner la transmisión en parking y después apagar el vehículo. Dice la letra B, girar las ruedas hacia afuera, o sea, hacia la izquierda, colocar el freno de emergencia, seguido la P de parqueo y finalmente apagar su vehículo. Y la letra C, dice, colocar las ruedas hacia afuera y apagar el vehículo. ¿Cuál de las tres tú crees que tenga la respuesta correcta? Después de haber visto este video, esta respuesta es importante que tú la domines. Pues aquí la respuesta correcta está en la letra B. Debes girar todas las ruedas hacia afuera, o sea, hacia la izquierda. Debes colocar primero el freno de emergencia, seguido la P de parqueo, o sea, llevar la palanca de transmisión a la P de estacionamiento y finalmente apagar tu vehículo. Bien, también en el examen teórico hay una pregunta alrededor de este tema de estacionar al lado del bordillo que dice así y que puede salirle a usted también en su prueba. Presten mucha atención a esta pregunta. Cuando estacione en una carretera pública al lado de un bordillo con ten o banqueta, muévase lo más lejos posible del tránsito y no debe estacionar a más de, dice la letra A, 12 pulgadas, o sea, 30 centímetros del cordón. Letra B, a un metro del cordón. Y letra C, a 24 pulgadas, o sea, 60 centímetros del cordón. Ya hemos visto en esta clase a qué distancia tenemos que estar separados de la acera, el cordón, la banqueta o el borde. Así que para ti, ¿cuál de las tres es la letra que tiene la respuesta correcta? Bien, espero que ya lo hayas identificado. La letra que tiene la respuesta correcta es la letra A. A, debes tratar de estacionar a no más de 12 pulgadas, o sea, 30 centímetros del cordón o banqueta. Ahora bien, hay otra pregunta que tenemos que tener en cuenta que nos puede salir en la prueba y es que nos hablen de un carro de transmisión manual. Un carro de transmisión manual es un carro sincrónico, un carro de cambio, aunque muchos en la prueba no saben identificar lo que es un carro sincrónico, un carro manual o un carro de cambio. Aquí les muestro el modelo de carro. ¿Ves? Esto es un carro de transmisión manual, de cambio. Otra pregunta que nos puede salir, que se nos queda y que es muy importante es que en vez de estar en un carro de transmisión automática, como lo hemos visto hasta ahora, puede ser que nos pregunten si el conductor tiene un carro de transmisión manual, un carro de cambio sincrónico. ¿Ves? Ahora, estos automóviles se dirigen de manera diferente, o sea, la caja de cambio es diferente como les muestro aquí. Ahora, existe una pregunta sobre el auto de transmisión manual si tú te vas a estacionar en una colina, y preste mucha atención porque le puede salir también en la prueba esta pregunta. Dice así, si tiene un carro de transmisión manual, o sea, de cambio, y se va a estacionar en una colina o pendiente usted debe, dice la letra A, dirija las ruedas según cuesta arriba o cuesta abajo, coloque el freno de emergencia, ponga el cambio en reversa si es cuesta abajo, y en primera marcha si es cuesta arriba y después apague el motor. Dice la letra B, estacionar siempre colocando el auto en parqueo y dejando las ruedas rectas. Y letra C, por ser un auto de transmisión manual, las dos anteriores son correctas. Fíjense, si usted se va a estacionar con un carro de transmisión manual, ¿cuál de estas tres tú crees que sea la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra A, dirija las ruedas según cuesta arriba o cuesta abajo, coloque el freno de emergencia, y ponga el cambio en reversa si es cuesta abajo, y en primera marcha si usted va cuesta arriba. Esa es la respuesta correcta. Si usted se va a estacionar con un carro de transmisión manual, recuerda, si vamos cuesta abajo, debemos colocar el auto en reversa, y si vamos cuesta arriba, nos vamos a estacionar cuesta arriba, con un carro de transmisión manual o de cambio, debemos colocar la transmisión en primera marcha. Esta pregunta te la debes aprender, porque te puede salir en tu examen. Y bien amigos míos, espero que hayan disfrutado y hayan aprendido de esta clase. Presta mucha atención, si tienes duda, repite el video, pero esta habilidad tienes que tenerla bien clara, incluso para responder, si te sale alguna pregunta en el teórico, que es muy posible. Y bueno, ya me despido, pero antes, te quiero pedir, que te suscribas al canal si no lo has hecho, que le des un clic, ahí a la campanita de notificaciones, y me dejes tus comentarios, también tu manito arriba, porque de este modo, el video llega a muchas más personas, que lo necesitan. Así que nos vemos en la próxima clase, y siempre vamos a poner al final de la clase, tres preguntitas del examen, con referencia a la práctica que hicimos. Así que, vamos a vernos en el próximo video. Que la pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!